Hasta que una vez, así bien random, ahí aparece, ni siquiera en el garaje aparece por la parte de afuera de su casa Y ya lo agarra y así como esto está mucho más liviano de lo que estaba antes Se da cuenta que ya no están las cenizas Entonces, alguien le está haciendo brujería, alguien la está molestando, alguien la está acosando Ella a este punto todavía no sabe, no sabe Ahora, hay una figura que es, o sea, la vemos varias veces que es como un ojo Que en esa forma queman la primera vez También había una figura de un ojo dentro de lo que es el maletín la primera vez que la sacó Ahora, como hemos notado en ciertos TikToks, sus puertas se azotan y demás ¿Por qué les menciono esto? Porque en uno de sus TikToks, no sé Es que vean, ahorita les voy a decir Por ejemplo Dicen algunas personas que se ve un hilo como está jalando la puerta Pues sí, digo, obviamente cómo haces ese efecto Más que con un hilo o que sea computadora Pero bueno Entonces, que se ve el hilo que jala la puerta Y en otro de sus TikToks aparece el hilo Así casualmente, si el hilo era, se veía gris en ese TikTok Pues en el siguiente TikTok salía como que Pues sí, el hilo así como amarrado Y decían, ok, ya se te fue ese detalle Este, ahí está el hilo Ahora, ¿cómo lo explicas? De hecho, sí, leí los comentarios de TikTok Y muchas personas le decían en inglés, español y en muchos idiomas Que ahí estaba el hilo O sea, que se le había ido ese detalle Y ella nunca contestó ese hilo que estaba pasando Y eso fue, creo que lo dijo de cabeza Que el hilo ahí se le había ido Y que le había delatado de que era un ARG No sé si ella trató como de arreglarlo en sí Porque después le da otro giro a la historia Donde supuestamente da O sea, una persona llega a su trabajo Y le dice Oye, pues yo conozco a las personas que vivían ahí en tu casa Una de ellas desapareció La otra persona está en un hospital psiquiátrico Por todas las cosas que le pasaron Y pues otra persona te puede ayudar O sea, yo conozco a la otra persona que vive ahí Vivían tres Y pues te puede ayudar Yo te puedo contactar y demás Y ella así como de que Ah, pues sí, por favor Porque la verdad es que no tengo explicación A qué es lo que está pasando Para, en resumidas cuentas La persona que está en el hospital psiquiátrico Está en el hospital psiquiátrico Porque, entre muchas cosas Empieza a tener una pérdida de memoria ¿Y este detalle por qué? Bueno, porque ella en varios de sus TikToks Por ejemplo Uno, se escucha unos golpazos en el garaje ese Sale ya corriendo Hasta les dice Sí, está bien, está bien Como si hubiera un perro, un animal Y se escucha que un bebé está ayudando Después de los comentarios Mucha gente le está poniendo Oye, ¿qué onda con el bebé? O sea, si había un bebé tirado O lo abandonaron ahí o algo así Y ella dice ¿Cuál bebé? Yo no recuerdo que haya visto Ni oído Ni sabido Absolutamente nada de un bebé Tal vez me esté olvidando de cosas Y demás Y ahí es donde empieza esta situación Entonces Vemos Este sí me asustó O sea, este estuvo padre Yo cuando lo vi dije ¡Wow! Está otra vez así de que A ver, voy a checar este Lo que es esta Pues sí, otra vez el garajito ese El garajito Porque ya se me fue la palabra La tenía unos segundos antes de empezar a grabar Porque la... Y ya se me fue Pero bueno Va al garajito este Y está así como Oye Aquí hay cosas que no había Antes Porque se va unos días A casa de su exesposo Porque está asustada Entonces dice Estas cosas no estaban O sea, alguien vino Y puso cosas nuevas Empieza así como que A ver, vamos a mover No saca todo Porque está como todo atascado O sea, tendría que sacar Absolutamente todo Y hay desde bases de camas Maletines gigantes O sea, cosas pesadas Y empieza así como que Ver una caja Y ve que hay unos credenciales Y ella como que se hace Un poco para atrás Como para que no salga la foto Y los datos de primera Y dice A ver qué es Tan de cuenta que Mete la mano Bueno, aquí lo van a estar viendo ustedes Y dice Eww, eww, eww Está súper mojado esto Qué asco, qué asco Saca la mano Y resulta ser que está Embarrada de algo rojo Lo que da Pues a pensar que es sangre Y ella así de What? Hasta se ve súper asqueroso Este detalle me choca Tanto en videos Tanto en películas Que se ve a la vomitada Tal cual Me da muchísimo asco Y ella se ve que está Vomitando a Benita Tik Toks después Igual ella dice ¿De qué me están hablando? ¿Cuál sangre? Yo no sé de qué me están hablando Solo porque Lo veo en el Tik Tok Que subí Recuerdo que Bueno, no recuerdo Sé que eso pasó Pero es que realmente Yo no No me acuerdo De absolutamente Nada de eso que pasó Entonces ella Poco a poco Como que da a entender Que está Repitiendo la historia De los Antiguos renteros Que ahí vivían ¿Ok? De que está perdiendo la memoria De que se está haciendo como Bueno, le dan muchos ataques De pánico Y de nervios Y demás Y así empezó La persona que vive ahí Y que actualmente Y supuestamente Está en un hospital psiquiátrico Los ruidos De su casa El perro Insistentemente Ladrando También es algo Que no cambia Ella va y viene De su casa Porque pues Le da miedo Las plantas De su casa Todas 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 Hasta La hierba Mala O sea Ustedes saben Que Podrá estar Todo seco Pero la hierba La que es así Esa No se muere Con nada También saca TikToks Donde se ve que Absolutamente Todo está muerto Sus plantas Que cuidaba Y demás Están muertas Su perro Si lo cuide todo No crean que Tiene un mal desenlace El perro Todo está Perfecto Estuvo Varios días Inactiva Y la gente En los comentarios Decía Que había estado Inactiva Porque pues Una le habían Cachado Lo del hilo Y que ella Estaba como Planeando Como pues Arreglar O enmendar Esa situación Y ella Regresa Diciendo Que pues No estuvo En su casa Muchos días Y que ya Había bloqueado A la persona Que la contactó Como para Ponerla En contacto Con los que Vivían ahí Antiguamente Entonces pues Que ella ya O sea Pues no podía Hacer nada Tampoco Se podía salir De ahí Porque pues Bueno Si tienes un contrato Creo que allá Les cobran Bueno Aquí también En México Cobran una multa En caso de querer Terminar el contrato Antes Entonces pues Que no tenía dinero Y que pues También tuvo que Cambiar de celular Porque el suyo Pues completamente Muere Nos enseña Que siguen Las plantas Muriéndose Que hay como Otros mini Incendios Dentro de su casa Que ella pues Nunca se enteró Y de repente Suelta un video De la cámara De vigilancia Donde le dice La policía O sea Se ve que hay Una persona Como incumplillas Y demás Y La policía Le dice Es que eres tú O sea ¿Por qué no sigues Llamando? Porque Ella cada que le pasaba algo Llamaba supuestamente A la policía ¿Verdad? Porque no se ve Ninguna vez La policía Y le dice ¿Por qué no sigues Llamando? Si eres tú La que sale en los videos Y ella sí de que O sea La grabación dice Son las 10 de la noche Y ella está segura Que ella estaba acostada Porque al día siguiente Trabajaba temprano Entonces ella sí de que Es que yo no era Yo estaba acostada O sea ¿Cómo es que estabas acostada? Si ahí te ves tú En la grabación O sea No es posible Y es cuando ella Pues Así como que Se bajonea Y dice No, si es que estoy perdiendo Pues completamente La memoria En sus últimos tiktoks En los últimos cuatro Empieza a actuar Ya muy extraño Por ejemplo Ya en todos sus tiktoks Ella habla de fondo O habla mientras Lo está grabando Y en estos ya No dice nada Su perro se nota Como Bebé Su perro se nota Nervioso De repente Lo está paseando Y el perro se para en seco Y por nada del mundo Se quiere mover Y ella así como Y la gente En los comentarios Es así como Si el perro dice No pasas Pues es No pases Porque Algo mal lo está sintiendo El perro Y pues tú quieres Como que Insistiendo En entrar a cierto punto Y sigue actuando extraño Les digo En su último tiktok Que es el que van a estar viendo A continuación Se ve que Ella Está Les digo Actuando extraño Pero que las cosas En su casa Continúan Y continúan Y continúan Y ella sigue Pues Pues ahí Ya ni siquiera Dice nada De que están sus hijos A lo que yo quiero pensar Que el esposo Pues ya le dijo Así como que Ya tú vete a tu casa Y mis hijos Se van a quedar conmigo Porque pues No están a salvo En esa casa Porque pues bueno Están de acuerdo Que las cosas No se mueven solas Es obvio Que alguien las está moviendo Y pues qué miedo Que estén ahí Los niños Aunque ella dice Que están bien Y demás Pues de todos modos Es un detalle Preocupante Y pues bueno Creo que Bueno Les voy a decir Hay diferentes comentarios En sus videos Unos dicen Que es uno De los mejores ARGs Recuerden ARG Es una historia inventada Que utiliza elementos reales Como su casa El espacio Donde vive Y demás Para crear una historia Pero aún así Es inventada Mucha gente dice Que es uno De los mejores ARGs Que se ha visto Desde Ash Vlogs Por ejemplo O cosas así Pero otras personas Dicen que esto Ya fue demasiado Para que sea Una ARG O sea De que ya Ella se nota Como alterada Y demás Casi no enseña su cara Lo cual me hace pensar Que sí es como Un Ash Vlogs Porque recuerden Que Ash Vlogs Sí ha enseñado su cara Y demás Y ya después Dijo así como De que Oigan Pues déjenme en paz Básicamente Era un personaje Mi persona está bien El personaje no está bien Y pues ya ¿Verdad? Entonces a lo mejor Por eso ella no muestra Mucho su cara Como para que no la relacionen Tanto O para que tipo No vayan a buscar En otras redes sociales La encuentran Y se dan cuenta De que es una ARG Ella no ha salido a decir Esto es una ARG Esto es esto Lo otro Y demás Ok Entonces Básicamente Eso es todo Lo que hay hasta ahorita Espero Espero no haberme saltado Ningún detalle importante Porque les digo Tengo media hora Hablando sobre esto Ahorita estoy viendo Aquí el marcador De la grabación Tengo media hora Hablando de esto Espero de verdad Que no se me haya ido nada Si se me ha ido algo Díganme en los comentarios Por favor Y bueno Su canal de YouTube Lo hizo Porque la persona Que llegó a ella Para contactarla Con quien vivió ahí Le pasó unos videos Donde supuestamente Se muestra Como poco a poco Las personas Que vivían ahí Empezaron como a Volverse locas Y ella Los está resubiendo A su YouTube A su canal de YouTube Porque duran Como de que 8 o 10 minutos Cada uno Si quieren que haga Un video Como viendo eso Y demás Que sea como La tercera parte De esto Díganme en los comentarios Creo que esta parte Ya es la segunda Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho Si subió algo Antes de que yo subiera Este video Pues se los voy a agregar Aquí Aunque ya con voiceover Les diré No sé No sé cómo voy a estar La dirección Con este video Los quiero mucho Y nos vemos Al siguiente Sus saludos Van hasta el final Los quiero muchísimo Y nos vemos Al siguiente Bye Hola fantasmitas Los saludos de hoy Son para Yaifag Pesec Para Luis Liz Hernández Perdón Para Roxilis Ramírez Otro más Para Amanda Mendoza Y para Ruperto Antonio Y por último Pero no menos importante Los emoji Bueno Las personas que usaron El emoji secreto De Instagram Los quiero mucho Y nos vamos Al siguiente